El delantero brasileño Neymar dijo que quiere seguir en el Santos y dijo que desconoce las negociaciones que dirigen su agente Wagner Ribeiro y su padre. Pretendo continuar en el Santos, lo que ocurre fuera de este hotel no se nada. No hablé ni con mi agente ni con mi padre, son ellos los que están haciendo las negociaciones, afirmó Neymar en una rueda de prensa, en respuesta al interés del Real Madrid. El agente de Neymar, Wagner Ribeiro, dijo en su cuenta de Twitter que iba a desayunar con el presidente de un gran club de España.